Y ya llegamos, ¿qué tal mis bros? ¿Todo bien? Yo soy Drey de Arreptil, el rey iguana, y en este video les traigo una dosis de nostalgia. Relatos de los cuentos de la cripta. Parte 20 La primera historia se centra en un sujeto sin escrúpulos, a quien una terrible maldición voodoo perseguirá por haber traicionado a sus amigos. La segunda nos narra la aventura de una pareja que intentará estafar a una mafiosa aunque les cueste su existencia. Y la tercera nos transporta a las frías tierras de Alaska, en donde dos exmilitares vivirán la peor de las pesadillas, con criaturas de la noche. Comenzamos. Yo presento los cu-cu-cu-cu-cuentos de la cripta. Relato número 1 Mejor que el guardián se los presente. Yo lo llamo horrible a medias. El señor Roger Lassen había sido citado por las autoridades a reconocer a un difunto. Se trataba de Dunkin, el socio con quien inició su exitosa compañía. Aparentemente había usado Xtion B, un conservante que estaban a punto de introducir al mercado. Sus beneficios eran extraordinarios, provenía de una hierba de la selva tropical y era capaz de conservar alimentos frescos durante décadas. La razón del por qué lo llamaron y hacía en un tatuaje particular. Y una nota encontrada de Dunkin. No he olvidado ni perdonado. El oficial sabía que empresarios como ellos podrían tener muchos enemigos. Significa algo para usted. Mientras veía una foto con sus compañeros, Roger viajó 6 años atrás. Cuando descubrió el elixir de la vida eterna y se atrevió a sumergirse en la oscuridad más profunda. Tenemos derechos al infierno. Todos tenemos un lado perverso. El secreto está en mantenerlo a raya. De regreso en casa, Roger se topó con dos cosas espeluznantes. En primer lugar, el mismo mensaje. No he olvidado ni perdonado. Y en segundo lugar, un muñeco vudú con su retrato. Muchos patrones no podían ser coincidencias. ¿Está seguro que usted no conoce a nadie que quiera verlo muerto? Le recomendaría que se tome unas vacaciones. Dijo el detective. Lassen no aceptó su sugerencia y tampoco creía que hubiese alguien detrás. Al menos no alguien que estuviese vivo. ¿Acaso un fantasma de su pasado había vuelto? Aquella vez en Brasil. Los de la tribu les concedieron muestras del Ex-Tion B con una sola condición. Una que Roger no dudó en cumplirla. La tribu pidió algo a cambio. Querían un sacrificio a cambio de sus secretos. El malvado hombre fue capaz de ofrecer a Alex, su mejor amigo. ¡Ya párale a tus tambores! Perdón, quería entrar en la historia. A la mañana siguiente tras salir de una reunión con la prensa, en donde se llevó muchas felicitaciones por su logro de Ex-Tion B conservando una manzana por dos años. Está deliciosa. Como recién cogida del árbol. Lassen comenzó a tener horribles jaquecas. Jaquecas. El gobierno ha retrasado la aprobación del Ex-Tion B debido a lo que pasó con Dunkin', dijo su asistente Kullin. Jaquecas otra vez, ¿no es mejor que vayas a un doctor? Se atrevió a añadir el umpa-lumpa. Witters, tráigame más aspirinas. Sí, señor Lassen. Ese pequeño hombre irritante era uno de los pocos que decía las cosas de forma directa a Roger. Tal vez por eso seguía contratado. Regresando al tema jefito, ¿no cree que su otro amigo, eh, Kevin, es el loco que anda inyectando el Ex-Tion B en la ciudad? Fue su culpa que el gobierno paralizara todo. Debería hacerle una visita. Eliminar los obstáculos. Añadió sugiriendo que ese tal Kevin era el responsable de las últimas desdichas. Lassen no tardó en ir a buscarlo. Pues aparte de él, Kevin era el único del viaje que aún seguía con vida. Bueno, ya no con tanta vida porque al igual que con los otros, una alta dosis del conservante tropical corría por sus venas. No he olvidado ni perdonado. Kevin ha muerto. Ciego de furia, Roger culpó a su asistente. Creyó que ya lo sabía y lo había enviado a propósito. Siempre lo culpó por lo de Alex sin saber sus motivos. De pronto una voz familiar se escuchó. Buena jugada. La única persona en el mundo a la que le caías bien. ¿Por la Santa Rosita de Lima a Alex? Sí y no. El fantasma de su mejor amigo había regresado solo en su mente para revelar que el perpetrador de los recientes crímenes era el mismo. Roger. Las cartas fueron escritas por su puño y letra. La oscuridad de la que tanto hablaba había tomado forma. Todos tenemos un lado perverso. El secreto está en mantenerlo a raya. He tenido tiempo para hacerte un maleficio. Te he vencido, Roger. La sensei negó y negó a caer en la locura. Todo era cuestión de borrar el pasado. Tras esto, rápidamente llamó a un chamán para que le hiciera una limpia. El diagnóstico del doctor no fue pasarle el huevo o baño de ruda o cigarro mapacho. Según sus palabras, la enfermedad y la cura eran muy graves. Fuera lo que fuera, Roger aceptó pagar el precio. Destruye el hechizo matando la mitad malvada de la persona afectada. ¿Está preparado, señor Placer? Sí. De esta manera se sometió al peligroso ritual. En los próximos días, el empresario solicitó que le trajeran elección vía casa. El motivo, su amigo Alex había matado su mitad perversa. Y para ganar, ahora él tenía que conservarla. Mi puntuación para este relato. Cuatro calaveras. Estaré leyendo tu puntaje en los comentarios. Relato número dos. Confiar o no confiar. Hasta que la muerte nos separe. Un grupo de mafiosos había manejado hasta lo más profundo del bosque. Tenían mucha tarea. Eliminar, rebanar y ocultar. Los matones Frank y Tony por supuesto que la estaban pasando genial. Lucy en cambio, no. Sus últimos segundos en esta tierra estaban contados. Dijo que me amaba. Seguro que le amaba. Hacía tan solo horas atrás, ella se encontraba soportando ver a su querido Johnny Canaparo besuquearse con la líder mafiosa Ruth Sanderson. Oficialmente ellos eran novios, pero todo el mundo veía los intereses. Lárgate. A pesar de las advertencias. Lucy, hija, ten cuidado, esa mujer es muy peligrosa. La señorita continuó con su romance prohibido. Te quiero, nena, y lo sabes. Dime si esto es amor. Espera, no nos pongamos tan sentimentales. Johnny le dijo que faltaba poco, muy poco para que pudieran escaparse juntos a una isla. Pronto la doña confiaría en él al 100% y su fortuna caería en sus manos. Johnny, cielo, ¿estás ahí? Se oió de repente ir a Ruth Sanderson. Por primera vez la muchacha vio como las advertencias se hacían realidad. Cogí los diamantes confiando en tu palabra. Tu basura. Esto me pasa por tratar con una mujer. Tu marido. Sin embargo, como dice Canserbero. Y el corazón tucum tucum tucum. Lucy terminó siendo pillada con poca ropa y lo obvio salió a la luz. ¿Intentas averiguar la combinación de la caja? Estabas intentando robar el dinero de mi chica. ¿Qué tal concha? ¿Creen que la mafiosa creyó en sus palabras? ¡No! ¿O acaso creen que acabó con ambos allí mismo? Tampoco. ¡Désame! Para nada a su lindo Johnny le perdonó la vida y su pipilepsia mientras que a ella. Bueno, digamos, le puso en la lista de pobres almas. Tony, la señorita se está enfriando. ¿Quieres darte prisa, por favor? Y así regresamos al inicio del relato. Cuando Lucy tenía sus últimos segundos contados. Creo que me sentiría mucho mejor. Si lo hicieras tú. El novio y amante cumpliría su palabra. A la hora de la hora no dudó en jalar el gatillo. Dijiste que me querías. Como dice Cáncerbero. Johnny eliminó a Frank y Tony de inmediato. Intentó acabar también con la jefa luego, pero no lo consiguió. Encontrándose a solas nuevamente, el seductor recordó a Lucy cuánto la amaba. Era capaz de hacer todo por ella. La isla los estaba esperando, debían terminar con la misión. De esta manera la pareja se dirigió al negocio principal de la vil mujer. Tal y como una película de James Bond. Ellos eliminaron a todos los presentes sin problema alguno. Incluso se encargaron del bartender, no habría testigos. Seguido, Lucy dio con su mayor enemiga. Johnny por su parte no tardó en llegar y la obligaron a entregarles el código de la caja fuerte. Johnny, por favor, Johnny. Te lo he dado todo. Tierra el pico, bruja. Hecho esto, culminaron la tarea. Creo que me sentiría mucho mejor si lo hicieras tú. Porque las niñas son el diablo. No obstante, justo cuando Canaparo se hacía con el motín. Lo siento, Karen. ¿Crees que podría querer a un gigolo como tú? Ja, qué mate para tío Jesse. Naca la pirinaca. Toda la aventura estilo James Bond fue parte de una realidad alterna que Johnny se imaginó. Y por ende pudo anticipar la traición de Lucy. Felices sueños, nena. Qué hombre visionario ese cojudo. Johnny. Pobre Lucy. Menudo corte. Mi puntuación para este relato. Una calavera. A ver, ¿qué opinan ustedes? Relato número 3. No hay lugar para la luz. Llega el amanecer. En las frías tierras de Alaska, dos ex soldados llegaron a un bar. El amargado coronel Barker Thomas y el maleducado sargento Burroughs. Estamos buscando un guía de caza muy especial. Si bien a la dueña del sitio le incomodó su presencia con tan solo verlos. Tras saber que habían viajado para la cacería ilegal, hizo que no los quisiera ser que en absoluto. Le recordaban a su ex. No me gustan los furtivos. Ex que ella misma había delatado. Parece que está hablando de mi ex. Jerry Drambiter. Por desgracia, justo cuando se disponía a llamar a las autoridades, los ex soldados se adelantaron a silenciarla. Aguardiente. Por favor. Seguido, el coronel buscó a la expareja y entre sus cosas divisó algo familiar. Una medalla que pertenecía a su escuadrón. Según explicó, Jerry Drambiter era una de los tantos cabos que estuvo dentro de su mando durante una peligrosa misión muchos años atrás. Yo fui quien dio la orden. Fue usted. Afirmativo, soldado. Jerry entonces aún sorprendida aclaró que accedió a colaborar con quien alguna vez fue su superior. Irían en busca de los peligrosos osos grizzly que rondaban las montañas. ¿Aquí es donde nos lleva? Lleva abandonado un montón de años, pero a los osos les encanta. Al cabo de un rato, la muchacha los guió a un antiguo refugio. Refugio, mis pelotas. Esto fue una ex base militar de la Guerra Fría. Explicó el coronel a todos. Jerry respondió diciendo que allí solían poner a salvo a los niños hasta que... Algunos niños empezaron a desaparecer. No pasó mucho para que dieran con unas huellas. ¡Aquí! Bingo. Se trataba de la presa. Vamos a organizarnos. Yo haré un reconocimiento de perímetro y ustedes dos se encargarán de colocar las trampas. Ordenó firme el coronel Barker. ¿Necesita ayuda con eso? Yo querría otro tipo de ayuda tuya, cariño. ¡Cerdo! Mientras realizaban sus tareas, Jerry comenzó a insinuar al sargento que no creía que su interés hacia los osos grizzly era por diversión. ¿Por qué íbamos a hacer eso? Solo la vesícula biliar vale unos 64 mil dólares. Así que digamos propuso un trato 50-50. Ella deseaba salir de Alaska y tener un socio nuevo le ayudaría muchísimo. ¿Pero y si el coronel no estuviera? ¿Y si muriera accidentalmente? Sin embargo... Creo que habrá dos muertos aquí. El coronel que había escuchado cada palabra fue consciente que esa mujer los había guiado a ese sitio por otro motivo. ¿Qué ha sido eso? En un descuido, Jerry desapareció y el asunto se puso cada vez más espeluznante. Uno de estos túneles tiene una salida. De pronto los soldados dieron con... ¿Qué chucha era eso y por qué sonaban llantos? Una pequeña apareció frente a sus ojos. Estamos perdidos. ¿Nos ayudan? La temperatura de su cuerpo es muy baja. Tendría que estar muerta. Desesperados, los compañeros intentaron salir de ahí enseguida, pero... La aparición de Jerry los volvió a frenar. No bombardeó al enemigo aquel día en Jalispash. Bombardeó a sus propios hombres. Recriminó a Drambiter. Durante su tiempo de servicio fue usada como basura por ese adefesio. Y terminó en aquellas heladas tierras. Las consecuencias del bombardeo bajo las órdenes del coronel fueron diabólicas. Ella mutó al igual que los demás del pueblo. Todo comenzó con los niños. Jerry ahora era especial. No era un vampiro, pero tampoco podía ser devorada. Su sangre contaminada era veneno puro para esas criaturas. ¡Ata su huevo! Y yo me largo de aquí y te dejo la cena. Dijo nervioso el sargento traicionando de paso al coronel. No puedes huir, la noche nos pertenece. Se escuchó desde las sombras. A pesar de estar muy mal herido, el ex soldado siguió caminando y caminando. Ya está a punto de amanecer. Cuando salga el sol esos bastardos se freirán. Susurró para sí mismo. Aguanta. Ya eran las 10 de la mañana. ¿Y por qué aún estaba oscuro? ¡Jerry es mía! El sargento luchó con todas sus fuerzas para quitarse al vampiro de encima. Y aunque consiguió exterminarla, supo que la pesadilla de esa noche no iba a terminar. En Alaska, el sol no saldrá hasta dentro de dos meses. ¡Ay, mamá! Mi puntuación para este relato. Cuatro calaveras. ¿Cuál es tu puntaje? ¡Bienvenidos a la cripto! Recuerda, estimado joven y señorita, dejar tu puntaje. Y un comentario chévere sobre qué tal te parecieron estos relatos o cuál fue tu favorito. Ya sabes por qué. ¡Por qué chévere! Por esto y muchas cosas más. ¡Gracias a todos por su apoyo! ¡Gracias!